¡Para Puerto Rico! ¡A dónde están los boricuas! Que no me cambie nada por allá, que yo no quiero ver tal cómo está Puerto Rico lindo, me hace tan rico poder pensar Que yo soy tu hijo, como Muñoz, Muriel y Escobar Y otro tanto sí o sí, no me sombra, es que no hay que hablar Y es que no hay historia, ni una memoria para olvidar Eres Puerto Rico, mi gigante chico, déjame soñar Déjame soñar Get crazy, get crazy, get crazy Come on now, come on now There you go, there you go, there you go, there you go There you go, there you go There you go Yeah, 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 yeah ¡México! Que mi sabor lo deje como está, que no le quite nada, nada más Que sea maya vez estudiantil, orgullo de allí Guárdame un palma y una mamá y se cantan con sol, sal Quiero una ramaca, café, guajataca, guábaras de allí Y déjame soñar desde aquí Y déjame soñar Déjame soñar Yeah Come on now, come on now, come on now Yeah Yo quiero iluminar o cantar Y le contesto un gallo de madrugar Como el pomarosa y ole la rosa de mi rosal Del norte, del este, del sur, del oeste, porción San Juan Bañe de collones, déjame que llore mientras llego allá Y déjame soñar desde aquí Y déjame soñar Deja ¿A dónde están los boricuas? ¡Fuerto rico! Esto es para ustedes, papi A gozar se ha dicho Ya que esté acá Déjame soñar Déjame cantarte desde aquí Porque cantarte amor y que a mí me hace feliz Déjame soñar desde acá Déjame soñar Soñando contigo que aquí yo me encuentro Esta isla a mí me llena de sentimiento Déjame soñar desde acá Déjame soñar Quiero un golpe con la llovín Ese gallo me encanta aunque me quente Déjame soñar desde acá Déjame soñar Oye, ya esa mujer boricua Pero bonita, bonita, bonita ¡Fuera! Ave María ¡Fuero, Menaza! ¡Fuera! ¡Fuera, venaza! ¡Fuera! ¡Fuera, venaza! ¡Fuera, venaza! ¡Fuera, venaza! Y ahora, hey! Déjame soñar que esté acá Déjame soñar Oye que lelo, 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 lelolay Ya si te canta jibarito Déjame soñar que esté acá Déjame soñar Ya mi gente linda de mi lindo México A yo le vengo a cantar sabrosito Déjame soñar que esté acá Déjame soñar Pero que déjame soñar Déjame seguir oye soñando Déjame soñar que esté acá Déjame soñar Yo soy de allí Oye que lo digo Igualito como el coquí Y que lo goce Perú Chimbum Callao Y Venezuela Chamos Dice ¿Dónde está Chile? Chile, 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 Chile México Where all my people at Dice Everybody get crazy Come on now, come on now, come on now, come on now Come on now Y a esa mira, mujer boricua, bonita y bonita y bonita. Por eso cuando te canto, ay, yo ya lleno de emoción. Este boricua te lo digo, te canta del corazón. Yo soy, yo soy de allí, igualito como aquí. Para que puedas vacilar, yo traigo lo que te gusta. Los del demonio a gozar, yo traigo lo que te gusta. Ven, cosas ricas, para que puedas vacilar, yo traigo lo que te gusta. Candela, 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 voy a candelar, le voy a dar. Everybody with your hands up, come on. Wait, 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 wait. Everybody got crazy. Come on. Yeah, come on. Hey, 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 hey. Everybody. Hey, 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 hey. Yo soy boricua, pa' que tú lo seas. Yo represento, señores, la nueva generación. Yo mashupo possible de métrica con mi canto y con mi voz. Yoführeré con gran empeño. Yoorientan CS & Carolina donde estoy conmigo. Yo hear اورan then play rock beat Diamうわ. Yo soy dominado como muy briefly también. Yo considero rosario. Yo englando total más con el mundo plus camarada. Oye. Y ahora con mi canto, yo le quiero inspirar Que no me cambie, ahora que sepa cosa rica Que buena, que buena está Dale bala, dale bala One more time, with your hands up, dice Wey, 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 eh, 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 eh Yeah, yeah, díselo arriba, latino, latino Hey, 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 y dónde están los oripos Come on now, come on now, come on, come on You go, 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 go Oye, no me cambies mamá No me cambies mamá No me cambies mamá Deja que déjalo ahí No me cambies mamá Por eso yo te creido No me cambies recto Igualito que el compí El compín sagRだから Que vengo que vengo de acá Para que pueda cosa rica Oye conmigo vacilar Yeah! You guys are having too much fun. Too much fun, too much fun, too much fun.